Dax City, ahora sí, vamos a ver el resumen de Calle 7 VIP, que es todo bien fino. ¿Cómo está Don Sammy Sandoval? Bueno, muy bien aquí, hombre. Esperando, esperando. Esperando, esperando la hora, ya para competir. Oiga, metiéndole duro al gimnasio para esto de Calle 7 VIP. Bueno, metiéndole bastante, mira. Esto para ti no es como nada nuevo, porque tú en el deporte ya tienes cancha como boxeador, ¿no? Claro, claro que sí. Y es más que todo, son juegos didáticos de uno de niños prácticamente. Cosas similares que ponen aquí. Y el que no ha trepado un palo de mango para buscar mango, no se ha tirado de una rama a otra. ¿Con qué vienes para esta competencia? Vienes con todo, ¿no? Ve a mano, hemos entrenado como tú no tienes idea, unirnos en equipo y toda la cosa. Pero ya tú entrenabas, ya tú hacías gimnasio, ya tú hacías escualla, ya tú hacías pechada y toda esa cosa. Llevo dos meses y medio haciendo gimnasio, te digo. La diputada más querida de Panamá ya se siente así, ¿verdad? Bueno, espero y espero que también nos ayuden por Funda América para los niños que sufren espectro autista y síndrome de Asperger y hacer el centro multisensorial en San Miguelito, que tanto lo necesitamos. Por eso estoy compitiendo. Pero viste mi Vargas. Rico solo. Ganando en la competencia. Vamos ahí más o menos, vamos ahí más o menos. Pero está muy bien, esta vaina es para divertirse, esta vaina no es para estar sufriendo. Los capitales la pasamos pretty, eso es lo que tienen que estar preocupados porque dependen fundaciones de ellos. Que cool, que chévere esto, me gusta mucho ver la cantidad de gente de diferentes ámbitos interactuando. Yo lo vi ayer, Ingrid, yo me senté en mi casa y es tempranito para ver callesitos de VIP y está a otro nivel. Super nice, ver a todos los famosos compitiendo, corriendo, ver la cara de frustración, de cansancio, rolo, como tener que jalar a sus compañeros por una manta. Ver cómo estaba la Denver, tapamos en una jaula y brincamos de lado a lado. Fue súper divertido. Yo creo que Telemetro la ha hecho suya con este programa, utilizó el agarrapaposo Panamá. Me ha gustado, me encanta. Sí, siento que es inspirador y a la gente le dan ganas como de también empezar a hacer ejercicio. Y le estamos viendo a una Zulay en una faceta que no conocíamos, a la Sammy Sandra también. Sí, y ver a estas chicas, a la palestra, que se autonominó esta gala porque su equipo tiene que sobresalir. Igual Sandra, que como soy la débil, yo me nomino. Es como, ve compañerismo. Estrategia también, la estrategia. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad que sí, la sacaron del parque.